La situación este año, desgraciadamente, es la misma que en años anteriores, ¿no? Absolutamente la misma. Una reducción importante de recursos hospitalarios en todos los terrenos, tanto en materia de disponibilidad de habitaciones, de camas, como en materia de personal. No estamos en la misma situación. Y además, la contratación de dichos profesionales se ha incrementado también un 11,8%. La única posibilidad que tenemos es contar con camas disponibles durante todo el año, durante todo el año y con personal suficiente. Hemos hecho ese esfuerzo y vamos a seguir haciendo un esfuerzo. De hecho, el consejero solicitó mayor incremento de plazas en el número de mil.